Enseñaban una a una las partes de diferentes celulares hasta tener una réplica exacta de modernos y costosos equipos que eran vendidos en el mercado en más de 1700 soles. La policía fiscal logró intervenir este local ubicado en la cuadra 6 del Girón Cusco en donde se hallaron baterías, stickers de reconocidas marcas y carcasas para falsificar aparatos celulares de última generación. Es un promedio de 70 y en lo que es accesorio estamos hablando de unas 700 unidades, 200 ya terminadas y un promedio de 500 en pleno proceso. Los falsificadores tenían preparadas hasta las cajas y estuches de los celulares que hacían pasar como aparatos originales. Sí efectivamente tenemos un intervenido, la persona identificada como Mauricio Bautista Sierra de 39 años que está justamente en pleno proceso de diligencias policiales conjuntamente con la fiscalía especializada en este tipo de investigación de delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial. De acuerdo al coronel a cargo de la intervención, con este mecanismo se estaría incurriendo en los delitos contra la propiedad intelectual, la propiedad industrial y contra la seguridad pública. Se pudo conocer que todo lo incautado asciende a un monto de más de 250 mil soles.